En esta primera lección primera del módulo 2 referido a las condiciones de trabajo vamos a abordar el tema de los derechos constitucionales del trabajador. El artículo 9 de la Constitución establece que la Constitución es vinculante tanto para los ciudadanos como para los poderes públicos. Ambos están sujetos a los mandatos que fija la Constitución. Por lo tanto, cuanto establece la Constitución es aplicable también a la relación de trabajo. Tanto en lo que se refiere a derechos específicamente laborales como el derecho de huelga, el derecho de libertad sindical, como a derechos más genéricos la protección a la intimidad, la protección a la dignidad, el derecho al honor, a la libertad de expresión. La Constitución en realidad establece entre sus mandatos una catalogación triple de los derechos y principios que recoge. Derechos fundamentales, por una parte, que exigen ley orgánica para su desarrollo, derechos de los ciudadanos y principios rectores de la vida económica, política y social. Por lo que se refiere a los derechos propiamente fundamentales, durante mucho tiempo, al principio de los años 80, fundamentalmente, regía la teoría contractualista, según la cual el contrato de trabajo podía, frente a los derechos fundamentales del trabajador en la relación laboral. Era como si el trabajador se dejase sus derechos fundamentales en la puerta de la empresa. Eso evolucionó con el tiempo por parte de la jurisprudencia y, a día de hoy, aunque se admiten limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador, esas limitaciones tienen que superar lo que se denomina el triple juicio de proporcionalidad, que comprende un juicio de idoneidad, de necesidad y de estricta proporcionalidad. Por poner algunos ejemplos, entre otros muchos, puede decirse así, a grosso modo, que los tribunales no aceptan que, por ejemplo, se utiliza en grabaciones, se pinche el teléfono, se utiliza en grabaciones de audio, pero sí se, en algunas ocasiones y siempre desde la aplicación estricta de este principio de proporcionalidad, se puede acceder a contenidos del ordenador del trabajador, a las páginas web, se puede hacer un seguimiento por las páginas web a las que ha accedido desde el trabajo. En cuanto, por ejemplo, a lo que se refiere a controles a la salud, es un problema también que, desde el triple juicio de proporcionalidad, ha exigido o bien contar con el consentimiento del trabajador o bien hacerle partícipe de que se le va a hacer una prueba o que sea necesario por la prevención de riesgos laborales. En definitiva, es una cuestión honesta que está sometida mucho a una aplicación casuística de la norma a las circunstancias concurrentes en cada caso y siempre teniendo en cuenta la más estricta aplicación a día de hoy del principio de proporcionalidad en su triple medida de ser una medida, valga la redundancia, una medida necesaria, idónea y estrictamente proporcional. La limitación del derecho del trabajador tiene que cumplir ese triple juicio si no resulta adecuada en los principios de la constitución. Bueno, pues esto es lo más importante de esta primera lección del módulo 2. Nos vemos en el próximo módulo. Muchas gracias.